Se lograron algunos aspectos cercanos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como es ver cuál va a ser la dinámica para que podamos renovar nuestras licencias que hoy es un número sorprendente lo que se encuentra vencido. Estamos trabajando para que no nada más llevar la problemática sino propuestas para que podamos revertir lo más pronto posible este déficit de licencias vigentes que tenemos. Ha sido muy importante también en este mes la participación y colaboración de todos los patrocinadores y socios colaboradores de Canacar para nuestra convención asamblea que será en el mes de septiembre en la que como ustedes saben tendremos una característica diferente una asamblea que nunca la habíamos tenido en el mar después de un año tan difícil después de que lo más valioso es volver a estar juntos y vernos juntos nuevamente y el marco es lo ideal. También la respuesta de los socios ha sido sorprendente. Tenemos la conciencia muy clara de que hay que cuidar la distancia, la salud y por ello el número de habitaciones que teníamos era reducido pero hoy debido a la demanda y al interés de todos ustedes hemos ido creciendo este evento. Ojalá y nos sigamos cuidando. El problema de la pandemia no ha pasado. El problema de la pandemia se está teniendo puntualmente pero sentimos que con precauciones, con la mejora que pueda haber de aquí a septiembre tengamos la oportunidad de vernos juntos nuevamente. Apreciar el valor de los amigos y apreciar mucho esa fuerza que tiene Canacar que transmite no únicamente a los transportistas sino a toda la industria nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.